Tienes cena Está haciendo mucho frío ¿Cómo comer esto? Pues no tengo una mesa Y solo estoy acá en el aire Y aquí tengo mi cámara Voy a hacerle va a ser así Lo agarras previamente Del lado De este otro lado Aquí Aquí Mordida ¿Quieres un beso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno Mmm Mmm Se atoro con mi mano Levanto un pedazito de chole Un pedazito Yito un poco ¡Pica! ¡Pica! Serrano Pepe Dice sobre espacio Muy rico Coca Serrano ¿Pica? ¿Pica? Y ya está. 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 Si te gusta el steak, dale tu like. Bye. Te veo en el próximo.